El empleado del mes. Marzo está llegando a su epílogo y hay gran expectativa por saber quién será el empleado del mes. La sección que ha despertado enormes polémicas en la corporación periodística. Estos son los candidatos de Marzo, el socalero de siempre. Este loco bajito en Marzo estuvo especialmente inspirado. Nosotros tenemos nuestro corazón, pero no se confundan que esto es un problema de derechas y de izquierdas. No, yo conozco gente que no piensa igual que yo, yo conozco gente que puedo definir marcadamente de derecha conservadora y sin embargo, y sin embargo nunca puede estar de acuerdo con procedimientos como los que hemos vivido durante la dictadura militar. Lo digo aquí en la Argentina y lo dije también en el bosque de la memoria. Pero no se confundan que esto es un problema de derechas y de izquierdas. Lo que estamos diciendo es que Argentina, que estuvo al borde de eventualmente estar metida en una crisis financiera hace un año hoy, tomó aire y es un país donde la economía funciona con los mismos problemas que teníamos antes. Argentina está creciendo, va a crecer muy fuerte este año, más de 6% probablemente. La tensión entre lo que es la oferta de alimentos al mercado interno, empezando por el trigo y la harina, tomó aire y es un país donde la economía funciona con los mismos problemas que teníamos antes. Argentina está creciendo, va a crecer muy fuerte este año, más de 6% probablemente. Marcelo Bonelli, el monopolio está obsesionado con generar una estampida inflacionaria que perjudica a la población. Y el subconsciente traiciona a Bonelli. 17 grados décimas en este momento, salió el sol, vamos a ver cómo está el resto del día. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. Samuel Helblum, dos récords se batieron en una semana. Messi, 8 goles. Helblum, 3 provocaciones. El día 2 de abril en el Marvina se mantiene el día viernes, no sé, no sé qué decir. El 24, ¿qué? El 24 de marzo es miércoles. El 24, ¿por qué? El día de qué, ¿en qué es el 24 de marzo? ¿En qué es el 24 de marzo? Lo de Jorge Julio López, es muy probable que haya muerto en algún oscuro municipio, de algún lado, y sigue... ¿Cómo? El escándalo que sería si es así es. Pero vos tenés duda de eso. Sí, pero por eso te digo, imaginate que se encuentran... A ver, ¿crees que los tipos que los militares fueron los secuestrados y lo enterraron, la policía fue...? No, dejate con él, estamos en serio. Yo creo que a lo mejor el tipo tenía un problema, tenía un problema de memoria, acordate que tenía algunas zonas complejas de lagunas y cosas así. El tipo pudo haber salido por un Alzheimer común, se murió en algún lado y chavo. Pati sigue preso, ¿no? Pati sigue preso. Sí, es preso. Este, le mandamos saludos y la operaron hace poco. Yo le mando saludos porque no puedo ser conocido de Pati. Le decía un problema que yo le saludé a Pati. Cada uno hace lo que quiere, pero Pati no era un buen policía. No sé, a mí no me consta, no le probaron nada, fue diputado. ¿Y por qué está en caráparo? Las dudas. Sí, hay mucha gente en caráparo, por la duda. Le decía un problema que yo le saludé a Pati. Franco Salomone. Destaquemos en este segmento a la anti-empleada del mes Lorena Maciel. La doctora Sarmiento le preguntó a su colega Torres, ¿Usted vio la edad de mi padre y el juez le dijo que no? Esta acusación que es grave y que de ser así, por más que el padre no pueda hablar, debe someterse a derecho como está ocurriendo ahora. Si es un hecho ocurrido hace 38 años, si sacas cuentas del 72 hasta ahora, lo extraño es que se pida la detención 38 años después. Afortunadamente los delitos de lesa humanidad en el país ustedes saben que no prescriben. Vi la actitud de Lorena Maciel ahí en TN, ¿no? Junto a Franco Salomone, bancando una posición, ¿no? Con respecto al tema de... Aclarando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿eh? No vencen nunca. Adrián Ventura. A la semana siguiente de expulsar Grondona de Hora Clave a Luis Novaresio, por pensar distinto en el tema Felipe y Marcela, su reemplazante fue Adrián Ventura. Meses más tarde, comprendimos quién era Ventura. Luis Sarmiento, un hombre que tiene 84 años, jamás se le impulsó en violaciones a los derechos humanos, y la verdad que nunca se supo nada de este señor hasta que su hija dictó la primera medida cautelar contra el uso de las reservas. Es un intento muy claro de presionar a la justicia. El primer llamado a indagatoria del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento es de fines del 2006. Jamás se le impulsó en violaciones a los derechos humanos. Fines del 2006, estamos tres años y unos meses de primer llamado a indagatoria, y la Procuración General de la Nación nos informa, ya en diciembre del 2008... Nunca se supo nada de este señor... Ya en diciembre del 2008, que creaban 21 casos por llamar a indagatoria, uno de ellos es el de Luis Alberto Sarmiento. Abogado de Noble. Cinismo en alta escala. Pero el problema del Banco Nacional de Datos es que realmente, con la presión política que está poniéndose en este asunto, porque ellos dicen que la señora de Noble, con su poder, pone presión. Me gustaría saber cuál mayor presión es, si el de la pobre señora de Noble perseguida en esto del 2001, o el de Estela Carlotto. Estoy muy asustado porque Carlotto puede llegar a inventar que los hijos de Noble son hijos de desaparecidos. Sí. De la cantidad de poder que tiene, les puede llegar a plantar hijos de desaparecidos a la dueña de Clarín. Ernesto Tenenbaum. Nos preguntamos, ¿qué le pasó a Ernesto? Es doloroso verlo sintonizar con el abogado de Noble, Helblum, Salomone, Morales Solá y compañía. Hay un momento de saber, o sea, ¿cuándo se va a tocar el tema de los derechos humanos de los chicos, de los hijos de Ernestina? Ahora, ¿vos cómo te enteraste del asunto este? Por los medios, porque si no te podés enterar. Entonces el tema se trata. Si uno rastrea, o sea, internet te da una posibilidad. No, pero no es solo internet, salen clarines cuando aparece tal recurso. Guionista de 678. La sorpresa del mes. Un guionista de 678, ultra K, él, entusiasmado con la muy buena gestión de Cristina, restó seriedad al programa saludando a la presidenta en su cumpleaños. Este es el fragmento del informe. Más aún, al margen de los aciertos y errores de los gobiernos de Néstor y Cristina, ¡Ah! ¡Feliz cumple, hermosa! Estos son los candidatos al empleado del mes. Faltan poquitos días para finalizar marzo, y todavía se pueden sumar otros, ¿eh? A votar en 678 Facebook. ¡Aplausos!